Y les contamos ahora que el personal de LIMPE realizó una requisa, esto en el penal de Tumbes, logrando encontrar droga camuflada en los camarotes de concreto. Esta intervención se realizó tras la denuncia de un ciudadano que recibía amenazas desde el interior del centro penitenciario. Tuvieron que utilizar una sierra eléctrica para sustraer la droga oculta dentro de un camarote de cemento. Tras la denuncia de un empresario que venía siendo extorsionado desde el penal, el personal de LIMPE realizó una requisa en el centro penitenciario de Tumbes. Cámaras de seguridad de su vivienda lograron captar cómo dos sujetos hicieron detonar una dinamita luego de haberse negado a pagar 20 mil soles. Los agentes de seguridad y personal del Ministerio Público ingresaron al penal de Puerto Pizarro para realizar la requisa y encontrar el equipo móvil desde donde se realizaban las llamadas amenazadoras, sin imaginar que se toparían con algo más. 1.180 soles, libretas con números telefónicos y pasta básica de cocaína fueron hallados en las celdas de tres reclusos durante la operación. Todos los reos fueron llevados al patio principal durante la incautación. El Ministerio Público abrirá una investigación a estos sujetos, a quienes se les encontraron lo mencionado. Ustedes saben que lo importante para nosotros es escuchar sus denuncias y para ello tenemos el número de WhatsApp, que es una herramienta súper útil para poder recibir todo el material que ustedes nos envían. 981-349-940. Gracias al WhatsApp nos vamos hacia dónde, Pana. Hacia Chorrillos. ¡Gracias! ¡Gracias!